Y vamos al siguiente. Vamos a hablar con algo bueno, ¿verdad? Porque somos muy ñeñellas. Estamos muy ñeñellas. ¿Verdad? Algo tiernito. Algo... Yo soy tu amigo fiel. Vamos a algo tierno. No sé si tan tierno porque yo soy una especie de brujo mediático. ¿Quién fue el que dio la primicia a eso? Hello, baby. Yo... ¿No le embocaste la cantidad? Yo. ¿Yo? No, le emboqué. No. Claro, no. Sí. Si yo tiré el rumor de que el pito güe vino a mi casa y me dijo hay una yurguazula del programa en boca de lobos que es un bobú. Para la gente que no entiende, hay una bocona del programa en boca de lobos que está inflando. Ajá. Helen Rocks. Helen Rocks. Helen Rocks, por favor. Helen Rocks. Y cuando... Mira, ahí parece un espectro en su cara. ¿Qué te pasó, Helen? ¿Qué pasó con Helen? Helen, comenté que estaba embarazada y agarró ella y me iba a demandar en la chico. Mo, pico. Sigue por andar. El té de embarazo que nunca hizo. Sigue por ahí. Y le dije yo que estaba segurísimo que estaba embarazada y Juan Carlos Samaniego le desafió para un té de embarazo. Sí. No se animó tanto a ser en el canal, pero al final conroboró lo que dijo el chure y me salvé de su demanda. Estás embarazada. Y después llegué acá y le dije que va a ser mellizo. No. No, sos pito güey, chure. Mellizo. Mellizas. Es más, me va a parecer a mí, Helen. Sí, sí, sí. Esa es mi siguiente predicción. Van a ser con candaditos. Porque vos me criticaste, Helen. Tus dos hijas van a tener mi tí Bucú, mi tí Carey, mi Sibaguazú. Todo lo que tengo yo van a tener tu hija. Para el próximo programa vamos a traer cómo va a ser el hijo de Helen Rocks. Encima que me comentaron que el hijo de Helen, que tiene tres años, dice que es fan de nuestro programa. ¿En serio? Dice que Helen estaba mirando así la foto y le dijo, mamá, este es mi amigo el chulelo. Helen, no hay caso, no te vas a librar de mí. Cuando tu hija tenga 15 años te vas a acordar cómo le pareces a ti o chure vas a decir. ¿A ti o chure? Helen Rocks desde el chulelo TV. Te mandamos un beso grande, un beso en la pancita y te decimos de nada. De nada. Te mandamos un beso grande, un beso grande.